¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo contacto. Hoy estamos en compañía de Juan Diego Córdoba. Él es periodista de la sección de Sociedad y Servicios del periódico La Nación. ¿Cómo estás, Juan Diego? Bueno, un gusto, como siempre. Bienvenido, bienvenido. Sí, gracias. Hoy vamos a hablar con vos y con todos ustedes sobre un tema de total actualidad, un tema que nos involucra casi que a todos los pobladores de la gran área metropolitana, el tema de las presas. Un tema de todos los días. Un tema de todos los días, el pan nuestro de cada día. Tenemos un informe del Estado de la Nación, la versión 2019, que aborda este tema y hace una serie de hallazgos muy interesantes. Juan Diego elaboró un artículo a partir de estos resultados y queremos que nos expliques, Juan Diego, cuáles fueron los principales datos que encontró Estado de la Nación. Bueno, el Estado de la Nación hace un análisis dentro de la gran área metropolitana acerca de los tiempos de viaje en cada cantón. y compara lo que sucedía o los tiempos de viaje de 2015 con lo que se tarda actualmente en 2019. Encontró que en promedio, en toda la gran área metropolitana, los tiempos de viaje aumentaron 40% en promedio. 40%. Es decir, que si usted antes hacía un viaje de una hora para hacer un recorrido, por ejemplo, a su trabajo, a su universidad, entre otros, a la escuela de sus hijos, ahora tiene que destinarle 24 minutos más. Esto, producto de las presas, evidentemente, ¿verdad? Las presas son un indicador, digamos, de que algo está ocurriendo en la ciudad, ¿verdad? Este estudio que hace el Estado de la Nación comprende los 31 cantones de La Gambo, ¿verdad? Comprende los 31 desde Atenas, en Alajuela, hasta el cantón de Alvarado, Paraíso, también en Cartago. Este informe también nos ofrece un dato muy interesante de cuánto es el costo económico de vivir en presa durante un año. En efecto, el Estado de la Nación, pues, también hace una estimación económica de cuánto le cuesta a los costarricenses, principalmente a los de la gran área metropolitana, pues, ese tiempo en presas, ¿verdad? En promedio son 2.800 dólares por año. Por año, 2.800 dólares. 2.800 dólares. Ya el año pasado también el Estado de la Nación había abordado este tema y, por ejemplo, los vecinos de Barba son los que tienen el escenario más duro con gastos de hasta 5.000 dólares por año, ¿verdad? Esa es, digamos, como la zona o el cantón más complicado, no tanto en presas, sino también en costos de traslado, ¿verdad? Eso también habla mucho del tema del transporte público, del urbanismo, cómo está creciendo nuestra gran área metropolitana, cómo están creciendo nuestras ciudades, si están creciendo de forma desordenada, automática, prácticamente, ¿verdad? Sin un ordenamiento territorial, como lo dice el Estado de la Nación, y ese es un tema que compete no solo a las municipalidades, sino también al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El problema es que, de acuerdo con el Estado de la Nación, es que el crecimiento del urbanismo con el transporte público van creciendo de forma separada. ¿Cada una por su lado? Entonces, en la medida que continúe creciendo, estos dos factores se continúan desarrollando de forma separada, y en medida que los carros, la cantidad de automóviles, van aumentando en nuestro país, pues estos tiempos se van a volver mucho más caóticos con el pasar de los años, ¿verdad? A mí me parece muy curioso porque, bueno, de acuerdo con lo que vos escribiste, el Estado de la Nación señala que la solución, que la infraestructura, la mejor es que se está haciendo una infraestructura, que también, bueno, genera también, obviamente, un poquito de presas, pero que, bueno, que la solución total no pasa por el desarrollo de nuevas carreteras o de ampliación de puentes, sino que la solución pasa por otro lado, por el transporte público. La solución pasa porque nuestro país finalmente se ordene en este tema de urbanismo, en el de movilidad también, y evidentemente nosotros como costarricenses, como ciudadanos, pues empecemos a utilizar de mejor manera el transporte público, ¿verdad? Lo que sí plantea el Estado de la Nación es que las deficiencias del transporte público hacen que este mecanismo de transporte, pues, sea evidentemente poco agradable para muchos costarricenses, ¿verdad? Tomando en cuenta, y ahorita podemos contar también un poquito acerca de la historia de un auditor de 29 años que entrevisté, se tarda más en transporte público que en automóvil. Entonces, en la medida que eso siga pasando, de verdad es que van a seguir aumentando los automóviles, y los vemos como el día de hoy, por ejemplo, un choque en la General Cañas, otro en la Ruta 27, circunvalación estaba totalmente aborotada de automóviles, y los tiempos de viaje se disparan, ¿verdad? Se van disparando. Vos mencionabas, Juan Diego, algunos cantones con mayor complicación, ¿cuáles son? Bueno, en este periodo analizado, que son los últimos cinco años, San José y Montes de Oca fueron los cantones en donde más se aumentó los tiempos de viaje producto de las presas, ¿verdad? Estos, digamos, son los dos cantones con más crisis, por decirlo así, a raíz de las presas estos últimos cinco años. Después hay otros cantones conocidos también, porque ahí es donde se aglutinen la mayor cantidad de congestionamientos viales, como Heredia, Escazú, Belén, Curridabad, Desamparado, Santo Domingo, por ahí también Santa Ana. Entonces, son cantones que además son mayoritariamente ocupados por viviendas, ¿verdad? La gente suele vivir ahí y se suele trasladarse hasta San José para, hasta el centro de San José para sus trabajos, ¿verdad? Entonces, esta situación complica muchísimo el tráfico en las mañanas y en las tardes principalmente. ¿Cómo impacta el tema del desarrollo de los torres de condominios, torres de apartamentos en este problema? Eso es algo muy, muy particular, porque aunque el Estado de la Nación lo plantea como el escenario ideal, es decir, el escenario ideal es que más personas vivan en espacios de territorio más pequeños con el objetivo de que esto mejore el transporte público, ¿verdad? Que le va a ser más fácil pasar por una ruta, ir recogiendo personas y que estas personas se atrevan a utilizar el autobús, se atrevan a utilizar el tren. Lo que encontramos o lo que encontró el Estado de la Nación es que esto no está pasando y más bien está generando más congestionamiento en una zona delimitada, digamos, en dos kilómetros a la redonda de estos complejos urbanísticos. Porque la gente, imagino, Juan Diego, los condóminos, en vez de acudir al transporte público, todos salen en su carro, en su moto, entonces más bien es más presa. Porque el transporte público no los capta. Imagínese que, por ejemplo, en promedio puede andar por unas 50 familias viviendo en una torre de apartamentos, que generalmente son varias torres dentro de un mismo complejo. Imagínese a esas personas saliendo a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana rumbo a su trabajo y pidiendo campo dentro de los que ya van en la carretera o en la vía, ¿verdad? Entonces, eso ejerce muchísimo más presión. Tomando en cuenta también, y esto es un dato muy interesante que lo da el Estado de la Nación, que el 45% de los trabajadores se tienen que desplazar a otros cantones de la gran área metropolitana para trabajar. Entonces, evidentemente, estamos hablando que casi la mitad de los trabajadores dentro de la gran área metropolitana tienen que cruzar y una de las vías más utilizadas para hacer esos traslados precisamente es circunvalación, ¿verdad? Que es donde encontramos muchísimos problemas. Juan Diego, yo quisiera terminar con esta historia de terror que vos te encontraste de este muchacho, este auditor de 29 años, que pasa realmente un calvario para poder ir a trabajar todos los días. Por favor, contanos un poquito de la historia. Sí, él reciente, y aprovechando también que mucha gente escribió en las redes sociales de la Nación con respecto a esta historia, para terminar de completarles y darles más detalles. Él recientemente cambió de trabajo hace aproximadamente seis meses. Antes trabajaba en San Pedro. Le quedaba, digamos que en San Pedro de Montes de Oca, le quedaba por lo menos un poquito más cerca, ¿verdad? No vamos a decir que la situación era muchísimo mejor de su casa. Él vive en Tars, de Cartago, ¿verdad? Sin embargo, llega una mejor opción laboral, él decide aceptarla y ahora se tiene que desplazar hasta Lindora, en Forum 2, en Santa Ana, ¿verdad? Entonces, de Taras todos los días hasta Lindora. Estamos hablando que para salir de Cartago por la Florencia del Castillo ya es un problemón, ¿verdad? Y ya todos sabemos cuál es el problema en Lindora, ¿verdad? Que el tráfico es muy, muy, muy complicado. Entonces, pero para hacer ese traslado, él tiene que pasar por siete cantones diferentes. Y dentro de esos siete cantones diferentes, pues pasa precisamente, y lo podemos ver en el mapa, ustedes tal vez que puedan acceder a la página web, él pasa por Cartago, pasa por La Unión, Curridabad, Montes de Oca, San José, Escazú, Santa Ana. Precisamente esos son los cantones en donde la situación del tráfico es mucho, mucho más complicada que en otros. ¿Cuánto duraba él para pasar? Él, por ejemplo, y esa es otra parte de la historia también, antes viajaba en bus, hasta hace unas semanas viajaba en bus y él duraba en la mañana hora y media, ¿verdad? Tenía que salir muy temprano, eso sí, él habla que tenía que salir bastante temprano para que el tráfico ya, digamos, de siete, ocho de la mañana no fuera tan, no le atrasara mucho más su viaje, ¿verdad? Entonces duraba hora y media llegando. El asunto es que para devolverse ya a las cinco de la tarde, duraba dos horas y media llegando, regresando a su casa, ¿verdad? Cuatro horas en total. Cuatro horas en viaje, ¿verdad? En bus. En bus ahora, y eso es algo que él dice, pero también dice que no es la solución. Su papá le facilitó un automóvil, él se está desplazando ahora en carro y recortó de viaje hora y media, ¿verdad? Sin que esto sea una solución, él mismo lo dice, es que esto no es una solución, esto es como un paliativo. A raíz de esta situación, él está pensando en alquilar, en alquilar un apartamento cerca de su trabajo, ¿verdad? Que eso es algo a lo que tienen que acudir muchas personas y principalmente, estuvimos leyendo ahí también muchas personas de Cartago, pues que dicen que la gran cantidad de ofertas laborales se encuentran en San José, ¿verdad? O en Alajuela o en Heredia. Entonces, ellos tienen que hacer desplazamientos tan largos como el de este auditor de 29 años que vive en Taras y se traslada todos los días, con excepción de uno que tiene teletrabajo, a Forum 2, en Santa Ana. Juan Diego, ¿algún dato que consideres pertinente que no hayamos mencionado? No, yo creo invitarlos también a que ustedes puedan revisar estas tres publicaciones porque la verdad es que los datos son muy interesantes, por ejemplo, el de aumentos en tiempos de viaje en una zona de influencia de los condominios y apartamentos en Torre, que por ejemplo, Heredia, San Pedro, de Montes de Boca y Ulloa, también en Heredia, pues en horas pico, dentro de esos dos kilómetros de viaje, aumentaron hasta más de 40% los tiempos de viaje. Es decir, que si usted antes, qué sé yo, duraba 10 minutos para hacer un desplazamiento en Ulloa, Heredia, ahora tiene que sumarle cuatro minutos más por las presas, generadas, digamos que indirectamente por estos desarrollos urbanísticos que no se tienen que satanizar, más bien son como la solución o una posible solución a este problema de presas. Lo que falta es armonizarlos, acoplarlos con todo lo que tiene que ver con estrategias de movilidad, con todo lo que son los trabajos que están haciendo ahorita y muy importantes y necesarios para ampliar carreteras, para terminar sin convalación norte, para ampliar puentes. Pero lo que nos falta aquí es ordenar, sincronizar, estructurar de una forma, digamos, eficiente. Yo creo que la mayor conclusión de estos estudios del Estado de la Nación es que con carreteras, o con más carreteras, con más infraestructura vial, lamentablemente no se va a solucionar este problema. Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias, Juan Diego, por tu tiempo. Y los invitamos a ustedes también a que busquen este interesante artículo. Se titula, Viajes de una hora se alargan 24 minutos por presas. Ahí pueden encontrar ustedes todo el detalle, toda la información de mapas y además el caso de este auditor cartaginés que vive ese calvario diario en las presas. Les agradecemos por su tiempo. Soy Ronald Matute. Hasta el próximo contacto.